Oración de la noche de hoy martes 18 de abril del año 2023 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te alabo señor porque he puesto mi noche y mi descanso en tus manos aquí estoy para que se cumpla tu voluntad en ti confío y me entrego totalmente a ti con humildad te pido que seas el guardián de mi corazón y de mi ser entero te alabo y te bendigo por todo el amor que me has dado a través de las personas que están a mi lado te pido que seas tú el escudo de mi casa para que nadie pueda hacernos daños y podamos estar en paz te pido que la paz de tu presencia me haga estar sereno durante la noche y que mi corazón no tenga miedo sé que caminando en ti mi pie no vacilará y aunque pase por cañadas peligrosas tu vara y tu callado me llenan y tu brazo me sostendrá gracias dios mío porque comprendí que por mucho que me vaya mal o que las cosas no salgan como las tengo contempladas siempre tengo que creer y confiar en que mañana será un mejor día porque tú estás conmigo también permite que el día de mañana pueda aprovechar todas las oportunidades al máximo y que siempre avance con ojos de optimismo para que pueda descubrir enseñanzas que me hagan crecer tanto en las buenas como en las malas padre dios dame todo lo que me hace falta para caminar con pasos firmes junto a ti te pido que el día de mañana me des oportunidades para remediar todos los errores de mi vida te pido que derrames tu divina misericordia sobre mí para que se elimine de mi corazón toda mancha de pecado y de impureza dame la fuerza de tu santo espíritu para que no vuelva a caer ante la seducción de las tentaciones y que sea fiel solo a ti que eres mi dios y salvador gracias por tus bendiciones gracias por cuidar mi descanso para que mañana esté mi alma dispuesta a lo que venga hazme sentir tu presencia siempre pues tú eres el motor que me impulsa a seguir siempre tú eres el motivo de mi existencia por ti soy capaz de seguir en la lucha del día a día señor no permitas que nada ni nadie me separe de tu amor porque sin ti la vida se hace pesada y la vida carece de sentido porque sin ti el camino es largo y lleno de trampas porque he aprendido que tu yugo es fácil y tu carga ligera te suplico que no me dejes perder la paciencia ante las dificultades que en tu presencia siempre encuentre una fortaleza te pido que en esta bella noche pueda renovarme en ti para que el día de mañana pueda vivir de una manera auténtica y digna a ejemplo de tu hijo amadísimo que nos enseñó la verdadera esencia del amor mediante su vida te pido que me permitas ser un vivo testimonio del amor que manifiestas a tu humanidad quiero oh dios amado tener la sensibilidad para escucharte en mi corazón para descubrir qué es lo que quieres de mí clamo a ti porque sé que me responderás y me mostrarás tu voluntad que son mis caminos de gozo y felicidad gracias porque sé que estás aquí a mi lado velando para que mi noche sea tranquila y llena de paz amén pero los que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se alcanzarán isaías 11 versículo 31 amado y bendito padre en esta dulce noche en donde estamos frente a tu presencia bajo tus pies te agradecemos señor por este día que termina te agradecemos señor por permitirnos llegar hasta este momento y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas y en la vida de las personas que amamos humildemente padre amado te pedimos que nos ofrezcas un descanso reparador y tranquilo que protejas a nuestros seres amados a nosotros en nuestro hogar de toda persona mal intencionada de todo mal y de toda maldición para que el día de mañana nos levantemos con la gloria en tu nombre dispuestos a vencer estas metas que tenemos en nuestras vidas amén gracias por escuchar esto mi oración recuerda que me ayudas mucho me bendices y no te cuesta nada compartir esta oración ya sea en facebook whatsapp o en cualquier otra red social mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias y gracias